En este 2024 celebrarán a Santo Domingo de Guzmán en su templo ubicado en el centro histórico de Tuxtla Gutiérrez, donde se realizarán diversas actividades religiosas y tradicionales. Con cosas muy espirituales más que de tipo diversión, pero sí, estamos en un lugar muy difícil para tener todo el tiempo cerradas las calles, cerradas en el templo. Entonces lo que tenemos que hacer es dedicarse a lo espiritual, a las misas y al rosario. La tarde de este 31 de julio se realizó la peregrinación de apertura de la festividad, la cual se prolongará hasta el 8 de agosto, día que se celebra a Santo Domingo, uno de los primeros cultos con los que se evangelizó a Chiapas. Todos los días tenemos misas a las 6 de la tarde y el rosario antes a las 5 de la tarde. Hasta el día 8 vamos a tener la comida, va a haber actividades culturales todo el día. Por favor le rogamos que den vida a este templo que es un ícono de la ciudad. Es muy importante que volvamos a retomar el centro de la ciudad y sobre todo darle vida al templo de Santo Domingo. Este templo se encuentra en el sitio original cuando los evangelizadores llegaron y fundaron los primeros cuatro barrios de Tuxtla. Sin embargo, es de los que también cuentan con menos personas debido a los comercios que han prosperado en esta zona de la capital. Difícil, ha sido un año muy difícil. Tenemos muchos problemas porque ya casi no hay gente en este barrio. Más que otra cosa, es un barrio comercial y muy pequeño. Entonces le rogamos a todos los que quieran venir, que puedan venir a este templo, los invitamos a nuestras actividades. Además de las celebraciones litúrgicas, se realizarán diariamente algunas actividades tradicionales como la entrada de peregrinaciones por algunas familias de la comunidad. En la tarde del 7 de agosto, se realizará la coronación de la imagen principal del templo, el cual se ubica en la primera poniente entre primera y segunda norte de Tuxtla Gutiérrez. Para leer esta Chiapas, Erick Chandomi.